¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Hoy es el día masa, ¿no? Es el día de la asunción del nuevo superministro del gobierno de Alberto Fernández, ministro de Economía, de Agricultura, de Desarrollo Productivo. Y hay mucha expectativa, no solamente en la asunción en sí misma como acto político, que va a ser a las 17, sino también en la instancia posterior, que va a ser la conferencia de prensa de Sergio Massa, ya como ministro, en la que va a dar a conocer las primeras medidas económicas en un contexto muy crítico desde el punto de vista económico. Allí va a dar lo que él llama una hoja de ruta y los objetivos, objetivos urgentes de su gestión, más allá de los que tenga en el largo plazo, y allí se detallarán medidas que, en teoría, eso es lo que se ha conocido hasta ahora, van a atacar varios frentes a la vez, el frente fiscal, el frente monetario, el frente también referido a la deuda pública. Y también, por supuesto, lo atinente a la inflación. Gran problema que tiene la economía argentina, que se ha intensificado este año, que ha tomado un vuelo muy preocupante a partir de la renuncia de Martín Guzmán, y uno de los desafíos que tiene Sergio Massa, que llega con un caudal político importante, pero que tiene poco tiempo para mostrar resultados, es precisamente el ataque contra la inflación. Vamos a hablar de la asunción de Massa, de la expectativa que ha generado. Estamos en comunicación con Marco Farina, secretario de Relación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte que está en manos de Alexis Guerrera, un ministro del riñón de Massa, un ministro masista. Ya estamos en comunicación con Marco Farina. ¿Qué tal, Marco? Buen mediodía. Hola, Marco. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Secretario de Articulación Interjurisdiccional. Ahora lo digo bien. Sí, está bien. Bueno, Marcos, ¿qué expectativas hay? ¿Qué expectativas tenés vos de manera personal con la asunción de Sergio Massa? Vos que estás en un ministerio masista, ¿no? Sí, la verdad que Sergio es una persona que tiene un gran compromiso social, es una persona que tiene la decisión y la voluntad de asumir esta gran responsabilidad, que nada más y nada menos ser ministro de Economía, Producción y Agricultura, ¿no? Con un equipo técnico muy preparado. La verdad que tenemos mucha expectativa en la sociedad, en los mercados, en la industria, en la producción. Lo más importante es destacar su voluntad y su compromiso de trabajo con la sociedad, ¿no? Y con este frente de todos como un mecanismo importante para tratar de sacar adelante a la Argentina y por el bien de todos los argentinos. ¿Qué se puede esperar, Marcos, de masa ministro? Como vos decías, hay expectativas. Es un gobierno que ha, por lo menos, reconfigurado la expectativa, ¿no? ¿Va a suplir este problema que tenían los ministros de Economía, de Alberto Fernández, que fue una endeblez política muy notoria? Sergio es una persona que, con mucha voluntad de trabajo, mucha capacidad de trabajo, es una persona que habla con todos los actores de la Argentina, que tiene muy buena relación en Estados Unidos y tiene muy buena relación con todo el mundo, ¿no? Es una persona que busca permanentemente consensos y, obviamente, es una persona que habla con todos los sectores y la dirigencia política de la Argentina, no solamente del frente de todos, sino con la oposición. Y, obviamente, va a tratar de lograr todos los consensos necesarios para el bien de todos los argentinos y las medidas que va a anunciar esta tarde sirvan para que la Argentina se ponga de pie. Tenemos que recordar que venimos de dos años y medio muy duros. Lo que fue la pandemia, lo que fue la guerra mundial que se está dando, Ucrania y Rusia, que nos afecta a los argentinos, pero más allá de esas dos circunstancias, Sergio es una persona que tiene la voluntad y el compromiso de trabajar fuertemente para salir adelante. ¿Cuál pensás que son los desafíos principales de masa, ministro? Yo creo que hoy las dos cuestiones más importantes que padecemos los argentinos, por un lado, es la inflación. Me parece que debe ser fundamental en su estructura organizativa, dentro de lo que son los propios ministerios y es propio a los mercados también, la inflación y, obviamente, cómo generamos divisas para incrementar la reserva de la Argentina. La verdad que creo que son los dos hitos más importantes, cómo generamos la producción, cómo sacamos la producción, cómo generamos divisas. Tenemos que saber que nuestro campo argentino es una de las industrias más importantes en la exportación de granos y, bueno, me parece que van a ser todas herramientas necesarias que van a ayudar a que tengamos una estabilidad económica. Y políticamente es un riesgo, Marcos, porque es un periodo de escasez, hay que administrar la escasez y, por lo tanto, el riesgo del costo político, ante lo que muchos dicen, por ejemplo, la necesidad de cuidar el equilibrio fiscal, ¿eso implica ajuste en los gastos y, por lo tanto, por ahí la posibilidad de un costo político? No hay duda que él va a plantear también fuertemente lo que es un ajuste fiscal, obviamente, checar todos los tipos de gastos de los que hoy tenemos. Pero, bueno, el costo político de Sergio, eso nos demuestra la capacidad y el compromiso que tiene con la sociedad argentina en aceptar ser parte de este Ejecutivo Nacional, haciéndose cargo de un ministerio tan importante como es el de Economía, con Agricultura y Producción. Marcos, ¿hay definiciones ya? Porque hay muchos rumores con respecto al área del Ministerio de Transporte que se podría fusionar con obras públicas. ¿Tienen algún tipo de definición en ese aspecto? No hay definiciones todavía en concreto. Sí se estaba hablando de la posibilidad de una fusión entre lo que es obra pública y el Ministerio de Transporte. La verdad que desconozco y oficialmente no tengo ninguna información. Hasta ahora nosotros como Ministerio de Transporte, como Ministerio, y obviamente más allá de los comentarios a través de la prensa y de lo que se ha informado, nosotros seguimos siendo Ministerio y estamos trabajando como Ministerio. Bien, hay muchos riocuartenses funcionarios del Gobierno Nacional en el área de transporte. Ustedes están alineados, podríamos decirlo, en el grupo de Adriana Nazario. Adriana Nazario ha dicho en los últimos días que ella pertenece al peronismo cordobés. ¿Cómo se referencian ustedes? ¿Cómo le cambia el panorama a esta reconfiguración del Poder Nacional? Nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es el espacio del Frente Renovador. Somos parte del Frente Renovador en Córdoba con una excelente relación de trabajo tanto político como de gestión con Sergio y el Ministro Alexis Guerrera. Obviamente Adriana, una referente de la ciudad de Río Cuarto y de Córdoba, en el cual es una amiga personal y la verdad que tenemos una excelente relación con Adriana. Y el peronismo de Córdoba, bueno, ya lo he dicho, Marcos, el peronismo de Córdoba es el peronismo de Córdoba que hoy no está encolumnado en lo que es el peronismo del Gobierno Nacional. ¿Sabes qué masa, que como decís vos, tiene buena relación, buen diálogo con muchos de los sectores, incluso tiene buen diálogo con los diputados del esquiretismo en la Cámara Baja? ¿Puede reconstituir esa relación con el peronismo cordobés? Que se ha tensado de nuevo aquí al último, ¿no? Sí, no tengo dudas. A ver, masa es una persona de diálogo y de trabajo permanente. La verdad que si a la Argentina le va bien, a todos nos va a ir bien y a Córdoba inclusive. Córdoba no es una isla. Si a Argentina le va mal, a Córdoba le va a ir mal. Si a Argentina le va bien, a Córdoba le va a ir mucho mejor porque es una provincia netamente productiva de granos y hoy sabemos la importancia del sector agropecuario en lo que es la economía argentina, ¿no? Muchos dicen que es difícil un acercamiento del gobierno provincial con el gobierno nacional mientras Córdoba tenga un electorado tan antiquisnerista, ¿no? Yo creo que hoy los anti o no anti, el kirchnerismo, el peronismo, el esquiaretismo, el del azotismo, el masismo, son todos ismos que hoy lo único que hace es generar grieta y la verdad que nos tenemos que poner a trabajar todos juntos para tener una Argentina cada día mejor. Hoy los partidos políticos, la verdad, la gente no piensa en los partidos políticos sino que piensa en la gente, ve a los dirigentes y vota a las personas, ya no vota más a los partidos políticos. Entonces creo que el tema de formar parte de un espacio u otro, Marcos, hoy tenemos funcionarios provinciales que vienen del sector del gobierno nacional, ustedes lo saben muy bien, tenemos funcionarios en el gobierno provincial que vienen del radicalismo, como el intendente de Carlos Paz, el intendente de Río Tercero, el propio de la estructura radical. Tenemos funcionarios en la municipalidad de Río Cuarto, funcionarios que venían del espacio del radicalismo y también funcionarios que venían del espacio del frente de todos, de parte del gobierno nacional. Digamos que hoy es muy dinámica la política. Marcos, muchísimas gracias por estos minutos. No, Marcos, un abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Ha sido un gusto. Marcos Farina, secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación que conduce a Alexis Guerrera, es uno de los ministros masistas, alineado con el nuevo ministro. Bueno, ahí también está el planteo de cómo se posiciona este grupo de referenciado en Adriana Nazario con respecto al peronismo cordobés. Nazario ha dicho en los últimos días que ella pertenece al peronismo cordobés, pero que apoya la gestión de masa y Farina tiene una posición más encolumnada con el gobierno nacional, es funcionario del gobierno nacional y por lo tanto está en esa línea, en ese alineamiento con respecto a la gestión del frente de todos. ¡Vamos!